La violencia de género no solo se refiere a la violencia física que lastima el cuerpo a través de los golpes, sino que también hace referencia a la violencia emocional y psicológica que lastima el alma y que se manifiesta de diferentes maneras, con gritos, amenazas, insultos, prohibiciones, intimidación, humillaciones, celos patológicos, chantaje. Lo más difícil de la violencia de género es poder sobrevivir a ella. Con el confinamiento obligatorio se ha reforzado el aislamiento en el que viven muchas mujeres que además están conviviendo con su agresor. Muchas de las víctimas no saben ni cómo ni a dónde pedir ayuda. La emergencia sanitaria es importante, pero la violencia de género también es una emergencia. Que una no tape la otra. Denuncia, no te calles más. Encima te encerrás, Carolina. Dale, abrí la puerta. Dale, Carolina, abrí la puerta. Hablemos bien. Abrí la puerta, hija de mi puta, porque te voy a reventar. Abrí la puerta porque ese claudito te va a tener que ir a reconocer al amor que me escuchaste, hija de mi puta. ¡Estás loco, Gustavo! ¿Por qué tocan mis cosas? Es mi intimidad. Dale, imbécil. Me la dice el celular. ¡Abrí los cajones! Dale, Carolina, abrí la puerta. Hablemos bien. Siempre te encuentro en medio de la noche revisándome algo. Inútil. No soporto más. Abrí la puerta, Carolina. No puedo más. ¡Abrí! No puedo más vivir así. ¿Qué te vas a quedar encerrada ahí adentro? ¿No te das cuenta que sin mí no sos nada? ¡No te quiero alarmar! ¡No te puedo oler más! ¡Abrí! Este encierro y vos me están enfermando la vida. ¡A la siguiente puerta! 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 Amén. 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 ¿Estás enojada? No puedo. ¿Puedo? ¿No me decís qué? Lo ves y debés. ¿Qué pasa? Tranquila. Me desperté pensando en que de nada sirve el porqué, ni el valor, ni el volver. Ni siquiera el adiós. Solo pienso en aquellas personas que aman en silencio. ¿Aman o amás? No sé, Clau. Lo nuestro es muy difícil. Complicado. Me desperté pensando en quienes sienten caerse a pedazos porque no tienen a esa persona para un beso o un abrazo alentador. El único antídoto que realmente funciona es el amor. Pero el amor que te tenés hacia vos misma. Yo voy a estar. Incondicionalmente. Traer paz hoy a mi vida es magia. Gracias. planets. Mira. Adiós. A la noche. Amén. 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 Sí, querido. No, te entiendo. Porque la verdad es que este virus de mierda está sacando lo peor de todo. Ayer me porté para el orto con mi mujer, la pifeé mal. Sí, me porté como un pelotudo. Por eso te estoy pidiendo esto, negrito, para que... Dale. Si, no. Está bien, a las 6 de la tarde me parece bien. Yo estoy llegando un ratito después y mejor que la sorpresa llegue antes. Después le voy a cocinar algo rico de comer. Tengo ganas de hacerle... No. No, negro, no escatimes nada. Vos podés me decir cuánto te tengo que transferir y listo. Arreglamos así. Dale. Dale, sí, sí, sí. Manda saludos. Dale, un besito para tú. Dale. No, quédate tranquilo, ¿sí? De esta salimos todos, negro, está... Bueno, negrito, te dejo porque llegué a la oficina, ¿sí? Dale, dale un saludo. Cuídate. Chau. Pelotudo. Playal. Caral. すごい. Holab. Amén. 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 Caro, perdón. No te quiero lastimar y sé que lo estoy haciendo constantemente. Prometo que todo va a cambiar De verdad Te pido disculpas desde el fondo de mi corazón Lo que pasó ayer no fue mi intención Sabés que te amo más que a nada en el mundo Nadie te va a amar como yo Quizás había tenido un mal día, no sé, no me quiero justificar Sé que te enoja que lo haga Pero entendeme, Caro Sos lo más importante que tengo, sin vos me muero Me muero, ¿lo entendés? Para mí sos todo Y no vas a dejar de serlo nunca Sos mi mujer y de nadie más Por favor, mi vida Te voy a demostrar que voy a cambiar Te lo prometo, esta vez voy a cambiar Perdóname, estoy muy loco con esto del virus Y las pérdidas económicas que estamos sufriendo en la empresa Perdóname Te amo Y las pérdidas económicas que estamos sufriendo en la empresa Y las pérdidas económicas que estamos sufriendo en la empresa